Hola, ¿cómo están? Gracias una vez más por estar en el canal. Hoy quiero hablarles de Cuentos de la Ciencia. Este libro fue publicado en el año 1837 por el autor Brian Eason. Felimenta de los pequeños su madre, le recordaba con ciertas palabras. Cuide siempre de su corazón. No olvides ser poderosa con los demás. La nobreza y la belleza interior es lo más valioso. Después falleció. Su padre tomó la decisión de casarse nuevamente. Obviamente, su madrastra con sus hijastras empezaron a hacerle la vida imposible a Cenicienta. Cada vez, esta situación se le colocaba a ella más tensa. Es decir, comenzaban los insultos y los maltratos psicológicamente de la madrastra. Vaya, freguen, piso. Y la pobre Cenicienta dormía casi cerca de la chimenea. Sus vestidos eran del color ceniza. Y al pasar del tiempo, sus burlas de su madrastra y de sus hermanastras eran cada vez más. Hasta que un día llegó la invitación del príncipe donde anunciaba que iba a celebrar una fiesta a nombre de escoger a su esposa. Y es allí donde la madrastra le notifica a la Cenicienta que se iba a casar el príncipe. Por ello, ella se iba a quedar haciendo oficio que ella se encargara de hacer la cena mientras ellas iban allá. La pobre Cenicienta no le quedó otra opción sino irse a llorar en su cuarto hasta que le apareció la hada madrina. Y es allí que le dice, no llore, yo le puedo arreglar esta situación. Y le diseña con su varita mágica su vestido de princesa, luego las zapatillas en cristal. Y así pasó hasta que le dijo, eso sí, tienes que regresar antes de las doce. Porque si no, la calabaza que se convirtió en carroza volverá a ser otra vez calabaza. Y los ratoncitos que se convirtieron en caballo volverán a ser otra vez ratoncitos. Y es allí que Cenicienta llega al baile y el príncipe, encantado con ella, danza esos bailes. Luego, ella cuando se da de cuenta, ya eran prácticamente las doce sonaron los campanazos y ella salió en pura y dejó una zapatilla de cristal. Luego, una estrategia del príncipe y del rey, mandaron a buscar la dueña de esa zapatilla. Hasta que llegaron a la casa de la madrastra y de sus hermanastras. Se lo midieron, pero no les quedaba. Hasta que salió Cenicienta y a ella sí le quedó. Y esa fue la recompensa de tanto sufrimiento. Y fue muy feliz porque se casó con el príncipe. Gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!